Para ganarle a esta vida que duele, hay que jugarle de dos y de nueve Mojar los pies solo en la orilla del mar extenso de los sueños Si no le queda ni un bombo a tu muda y estás cansado de amores en curva Equilibrista en la cuerda floja sobre las redes del infierno Y esta luna me invita a seguirla y no dudas Y es mi voz que va, va pidiendo más Más tarde en la esquina es tan simple de amor, sin alrededor Y como un fuelle sangramos cantando Y ahogamos penas en vasos hermanos Pero a la larga, claras son las cosas No sirve un caballo cansado Y esta luna me invita a seguirla y no dudas Si no hay lugares ni destinos Cuando en tu andar veo mi andar Y esta luna me invita a seguirla y no dudas Y esta luna, nuestra luna me invita a seguirla y no dudas Va pidiendo más, tarde en la esquina están simples de amor, sin alrededor.